La alegría de estar por primera vez en la final de un mundial de fútbol se trasladó a las calles, en donde los colombianos vibraron con cada una de nuestras futbolistas. Así se celebró el triunfo en Colombia. Yo a Colombia le tengo fe, las peladitas son bien fundamentadas, tienen mucha técnica. Por lo menos están haciendo lo que no han podido hacer los equipos de los hombres. A veces la selección Colombia fue masculina, es la que le ponen como el foco, y se han dado cuenta que las mujeres podemos más que los hombres. Lo que pasa es que sabe que lo que más admiro, el comportamiento de nosotros las mujeres. Y ojalá lleguen a cumplir el objetivo que sea campeones. En la sub-17 y ya a ganar, a próximos a ganar un mundial, me parece excelente. Las peladas sacan la cara por lo que no hace la selección de fútbol masculina, que era la que debería representarnos. Es una forma de callar bocas para los que dicen que el fútbol femenino no tiene futuro en este país. Hip, hip, hurra Colombia. ¡No es femenino!